La liberación del municipio de Diriamba, 40 años, rindiendo homenaje a Francisco Chávez, Moisés Rivera, Juan Marenco Manzanares, Germán Rodríguez y Juan Dávila Cerna. Hoy, como ayer, defendemos nuestra patria buena, nuestra Nicaragua cristiana, solidaria. Defendemos nuestra patria libre. Y compañeros, compañeras, el día de mañana vamos a estar también conmemorando a Carlos en todo el país, sábado y domingo, reforestando, arborizando con eventos de tradición, de cultura, de educación, de deporte en todo el país, rindiendo homenaje en grande al fundador, comandante Carlos, Carlos Fonseca, vencedor de la muerte. Aquí estamos todos trabajando por el bien, trabajando para continuar anunciando el evangelio de la paz y del bien en nuestra Nicaragua. Esta mañana, en la región autónoma del Caribe Sur, en el marco de la conmemoración del 40 aniversario de fundación del ejército de Nicaragua, el general de ejército, Julio César Avilés Castillo, hizo entrega del pabellón nacional a los comandantes de buque de las corbetas número 409 y 411, que instituyó con los nombres de Soberanía 1 y 2.